Ocho de la mañana, siete minutos, es un placer saludar a doña Cayetana Álvarez de Toledo, ella es diputada del Partido Popular. Hemos hablado con ella, no necesita mucha presentación, tiene una voz fuerte, no solamente dentro de su partido, el Partido Popular, sino también una voz muy fuerte en la oposición al actual gobierno del presidente de gobierno, Pedro Sánchez. El tema vuelve a ser Venezuela. El Congreso aprobó una proposición del Partido Popular de reconocer a Edmundo González Urrutia como presidente de Venezuela. Votaron inclusive partidos amigos del gobierno. 177 dijeron sí, 164 dijeron no, y un hombre que estaba en el corazón del gobierno se abstuvo, José Luis Ábalos. El señor Ignacio Edmundo González fue recibido ya por el presidente del gobierno español. Nos atiende doña Cayetana a esta hora para analizar este tema que está poniendo en riesgo las relaciones de dos países que tienen además de una relación histórica, son miles de miles de españoles que viven en Venezuela desde hace 50 años el tema comercial. Doña Cayetana, diputada, buenos días. Muy buenos días, un placer saludarles. Después de este sí a reconocerlo, lo que se esperaba es que lo propio hiciera el presidente del gobierno. Pero entiendo que no está obligado. No está obligado, pero está moral y políticamente obligado. Digamos que no está jurídicamente obligado a seguir esa instrucción del Congreso, pero sí política y moralmente lo está, ¿no? Y en este caso, más que nunca iré, porque lo que se votó el otro día en el Congreso es la defensa de la verdad y de la democracia frente a la dictadura y la mentira. La victoria de la oposición del día 28 de julio está acreditada por actas que existen, que se pueden consultar, es decir, es una verdad objetiva, es un hecho objetivo. Y por tanto lo que está en juego es si los países democráticos del mundo reconocen el voto y la verdad en otro país que rige la verdad dentro de la conversación pública y que rige la voluntad soberana de un pueblo a la hora de reconocer o no reconocer un gobierno. Eso es lo que estaba en juego. Si la verdad existe y si la voluntad del pueblo se impone o no se impone. Imagínense en el caso de Colombia que votaron los colombianos, eligieran un gobierno y desde fuera o desde dentro o cualquier sitio se dijeran no, esos votos no valen. ¿Y por qué no valen? Porque hay una cúpula criminal que decide que no valgan y que impone su ley por la fuerza. Ese es exactamente el caso que estamos viviendo. Sí, señora diputada. Entonces, en relación con la respuesta que nos acaba de dar, ¿qué medidas plantearía su partido, el Partido Popular, en caso de que el propio gobierno de España continuase desde hoy sin reconocer a Edmundo González como presidente electo? Nosotros seguiremos ejerciendo la máxima presión sobre el gobierno para que cumpla con su obligación política y moral ante los ciudadanos de Venezuela y ante nosotros mismos. Porque aquí no se juega simplemente el futuro de Venezuela, se juega el futuro de la democracia. Es decir, los gobiernos reconocemos o los países reconocemos que la verdad, insisto, rige o no rige en la conversación pública y si la voluntad del pueblo, lo mismo, ¿no? Entonces nosotros vamos a ejercer presión como es nuestra obligación y vamos a movilizar a todas las fuerzas políticas democráticas en todos los lugares del mundo. La semana que viene va a haber un debate en el Parlamento Europeo donde lo más probable es que también salga adelante una resolución en exactamente el mismo sentido, proclamando, diciendo, reconociendo que Edmundo González fue elegido por sus conciudadanos compatriotas como presidente el día 28 y eso es, en fin, la voluntad del pueblo está por encima de cualquier otra cosa. No vamos a decir nosotros en contra de lo que decidió el pueblo de Venezuela. Diputada, usted en su intervención en el Congreso habló del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. ¿Cómo se explica el silencio y el papel del expresidente en todo este proceso en Venezuela? Bueno, yo lo he dicho con mucha claridad siempre. El señor Zapatero ha sido un agente y un defensor de la dictadura desde hace años, ¿no? Yo he dicho muchas veces que ha sido el testaferro como mínimo moral de Nicolás Maduro, ¿no? Ha traficado con el sufrimiento de los presos políticos durante mucho tiempo, ha utilizado procesos de diálogo para dar oxígeno a la dictadura, siempre ha trabajado, insisto, a favor de que se perpetuara ese régimen y no que se acabara. Y lo mismo está haciendo ahora. Él fue invitado en calidad de observador de parte, observador del régimen, simplemente para acreditar una victoria y un golpe de Estado del régimen. Ha mantenido un silencio a lo largo de todo este tiempo. Yo ya intuía que algo estaba tramando y lo que se está diciendo y publicando en estas fechas es que él participó en la operación de, digamos, acoso y presión a Edmundo González hasta forzarle el exilio con las intolerables, inaceptables acusaciones del fiscal Zap, que es un criminal, como el resto de la cúpula que hoy está secuestrando a Venezuela. Es una cúpula criminal, es un cártel, lo diré con toda claridad y en Colombia saben muy bien lo que es un cártel. Eso no es un gobierno, ni siquiera es un gobierno despótico, es un cártel lleno de criminales que se dedican al narcotráfico y al crimen organizado. Y esa cúpula criminal hay que asegurarse que cuanto antes se libere al país de ella, mejor. Y eso se tiene que hacer mediante la presión internacional de todos los países que se dicen democráticos. Muy bien hecho el presidente de Chile, que es un hombre de izquierdas, pero que con toda naturalidad y claridad y verdad y dignidad ha dicho que hay una dictadura en Venezuela y que la izquierda no se puede identificar con esa dictadura. Y lo que tenemos que hacer también es asegurarnos que el Tribunal Penal Internacional, y vamos a emprender iniciativas para eso, por fin activen las órdenes de búsqueda y captura para esa cúpula criminal. Diputada, pero no podemos perder de vista que España está en la Unión Europea y la Unión Europea maneja una política exterior común. ¿No habría sido mejor esperar este encuentro, la reunión de la próxima semana, en donde se va a decidir esa posición común de la Unión Europea respecto al gobierno de Venezuela para que no quedase eventualmente España como una rueda suelta? No, 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 son cosas distintas. Lo que se reúne la semana que viene es el Parlamento Europeo, que no son los gobiernos europeos, es el Parlamento Europeo. Los ministros de Exteriores ya se reunieron hace algunas semanas a instancias teóricamente de España, que en este trance y en esta encrucijada tiene un papel esencial, porque España tiene una relación con Venezuela que no es la misma que pueda tener Alemania o Polonia, por motivos obvios, históricos y culturales. Y en esa reunión salió un resultado realmente abracadabrante, como expliqué también en el Congreso, que decían Maduro no ganó, pero tampoco ganó la oposición. Entonces ya me contarán los ministros europeos quién ganó, la verdad no es el punto medio entre dos versiones. Es decir, la verdad existe. Si perdió Maduro, pues ganó la oposición. Y ahí España falló, porque España tiene un papel de liderazgo que ejercer. Y en este caso no funciona la coartada de que debemos ir todos juntos, no queremos avanzar si no es todos juntos, porque España, por ejemplo, en el caso del reconocimiento del Estado de Palestina, justificó que pudiera romper la posición común y adoptar ese liderazgo en la cuestión de Palestina, porque la represión que había en Gaza así lo justificaba. Y yo preguntaba el otro día, le digo, ¿por qué en Palestina sí? España está dispuesta a liderar, incluso a costa del consenso europeo, y no en el caso de Venezuela, donde hay muchos más motivos. Es que no hay represión en Venezuela, que por supuesto que la hay, o es que los líderes de Jamás tienen mejores credenciales democráticas que el señor González, que le aseguró que no. En fin, entonces España aquí está arrastrando los pies, está ejerciendo el apaciguamiento, que como se vio en el siglo XX, es una estrategia siempre equivocada, lo que nosotros le pedimos es liderazgo y compromiso con la democracia y con los venezolanos. Nosotros queremos para los venezolanos lo mismo que para nosotros mismos, y queremos para los colombianos lo mismo que para nosotros mismos, democracia y libertad, y que si los colombianos van a votar, se reconozca ese voto. Y es lo mínimo que se puede esperar y pretender de un aliado y de un demócrata. Sí, teniendo claro que, pues, es obvio que a estas horas, mejor dicho, ni siquiera el régimen de Maduro ha podido presentar las actas, y eso es más que... Ni la va a presentar. Exacto, y no la va a presentar, eso está clarísimo. Pero también hay una preocupación con estos reconocimientos a González, que pase lo mismo que con Guaidó, que con Juan Guaidó se hizo un reconocimiento de presidente, de presidente, y eso se fue diluyendo en el tiempo y quedó en nada. Es que no tienen... Primero, hay dos reflexiones que hacer. En primer lugar, los casos son muy distintos. El señor Guaidó fue técnicamente elegido como tal por la propia Asamblea, porque hubo un vacío constitucional, porque el gobierno se negó a reconocer la legitimidad de esa Asamblea, hubo un vacío constitucional que la Constitución decía, cuando pasa esto, esta persona, la que está ahí, tiene que ser nombrada. Y eso fue técnicamente así. Y con toda razón, los gobiernos del mundo lo reconocieron. Y luego no hubo suficiente constancia y perseverancia, también por parte de la comunidad internacional, para asegurarse de que ese proceso acabara por fin por la dictadura, precisamente por el apaciguamiento. En este caso, hay una votación, unas elecciones, que se celebran en las circunstancias más difíciles, más terribles para la oposición, con represión, violencia, torturas, inhabilitaciones. Y aún así, en unos ejercicios más conmovedores, una gesta realmente histórica, sale la gente a votar desafiando el miedo, desafiando el terror, y masivamente votan 70-30, de lo que sepamos, pueden ser muchos millones si hubieran podido votar los exiliados, y ustedes conocen a muchos de ellos. Muchos viven en Colombia, están en Perú, están en Chile, están aquí en España. Millones de personas, hubo 4 millones que no pudieron votar. Bueno, en fin, arrasaron la oposición. Y ahora vamos los demás y decimos, ah, no lo vamos a reconocer. ¿En base a qué? No vamos a reconocer que esas actas existen cuando están ahí. No vamos a reconocer la voluntad del pueblo. Es que el pueblo de Venezuela es de segunda. Es que vale menos el voto de un venezolano que el de un colombiano. O un brasileño. Cuando el señor Lula, por ejemplo, apoyado por el señor Petro, dicen, pues que se repitan las elecciones. Yo digo, ¿y por qué no se repiten en Colombia o en Brasil? En Brasil el señor Lula le ganó a Bolsonaro por un punto y medio. El señor Edmundo González le ganó al señor Maduro por 30-40 puntos. Que se repitan antes en Brasil, ¿no? Es una cuestión de respeto democrático a la voluntad y al mandato popular. Es una cuestión muy profunda lo que estamos debatiendo. No es simplemente si Venezuela va por un camino ideológico o el otro. No tiene nada que ver con la izquierda y la derecha. Tiene que ver con los principios democráticos esenciales. Doña Cayetana, Venezuela pidió la intervención del Centro Carter, quien monitoreó el proceso electoral. Es un centro de pensamiento y de análisis muy respetado en el mundo. Y opina exactamente lo mismo que usted. Momento en el cual ellos decidieron irse. Y hoy, para Venezuela, eso es una ONG. Y así, con una cantidad de organizaciones que han opinado lo mismo. Pero la sola votación de ustedes produjo una declaración durísima de Jorge Rodríguez, el presidente de la Asamblea, que dice que hay que expulsar a los diplomáticos españoles que estén en Venezuela. Y uno piensa es en el otro tema. No solamente la cantidad de españoles que están allí, que están radicados hace muchos años y que tienen todavía vínculos con España, sino el tema de las empresas. España tiene inversiones millonarias en Venezuela, sobre todo en el sector energético, de comunicaciones, en fin, de infraestructura. ¿Ustedes han calculado qué significaría un rompimiento con Venezuela en materia económica? No, es que yo no respondo a chantajistas y criminales. Y yo no me voy a someter al chantaje criminal de un delincuente como Jorge Rodríguez y su hermana Delcy. ¿Qué es esto? O sea, que si el señor Rodríguez decide montar una dictadura, una tiranía y un cártel y amenaza con echar a mis empresas, yo me tengo que doblegar y someter. ¿En qué cabeza cabe? Yo no admito chantajes de criminales, ni chantajes de nadie. Y las empresas españolas, lo mejor que les puede pasar es estar en un entorno de estabilidad y democracia para poder operar. La empresa española y las empresas, por supuesto, americanas, y Chevron, y Repsol, y todas las que estén ahí. Es decir, en las dictaduras, en fin, no hay salud económica sin salud democrática. Y si hay empresas que están dispuestas a hacer negocio con una dictadura a cambio de que vayan destrozando la vida de la gente y la represión, es que tienen que hacérselo mirar, ¿no? Es decir, no admitimos chantajes. Ese mensaje del señor Rodríguez era un mensaje dirigido a Zapatero, perdona, y a Sánchez, sobre todo, diciéndole, soy capaz de aquí de echar a tus empresas si tú no te doblegas. Yo no me doblego. Si el señor Sánchez se quiere doblegar, yo me tengo que ocupar de que mi gobierno en España no se doblegue. Y hay que anunciar esa operación. Señora Álvarez de Toledo, desde Beijing, China, reconoció inmediatamente la victoria de Nicolás Maduro y el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha estado aquí, en China, hasta ayer. Si ustedes estuvieran en el gobierno, ¿lo que sucede en Venezuela afectaría a las relaciones de España con China? Bueno, lo que yo haría es intentar defender la democracia en cualquier lugar y defender los derechos democráticos de los venezolanos como decían de los míos, ¿no? Y si fuera China, en fin, si tuviera que reunirme con los chinos, les explicaría la importancia de que haya democracia en Venezuela, ¿no? Lo que pasa es que se sabe que el señor Maduro tiene aliados y esto forma parte de una gran batalla contra el orden liberal que juegan piezas muy importantes. Rusia, China, Irán apoyan a Maduro. ¿Y por qué apoyan a Maduro? Son aliados estratégicos en una batalla contra el orden liberal que ni siquiera es occidental. Son valores que tienen que ver con la libertad, con la ley, con la igualdad, con el Estado de Derecho, con la democracia, con los derechos humanos. Y todo ese conglomerado, digamos, trabaja por la erosión de esos valores. Y tienen algunos quintacolumnistas que trabajan desde el interior del orden liberal y lo van socavando desde dentro. Rodríguez Zapatero es un perfecto ejemplo. El expresidente español, pero hay otros, desde luego. Tiene aliados en otros países que trabajan contra los órdenes liberales. Cosas que están pasando en México son enormemente preocupantes en esa dirección. Sobre la reforma judicial. Es decir, hay un manual de destrucción de las democracias que se producen desde la fachada democrática, pero se van destruyendo las democracias desde su interior. Y ahí juegan, son casi, hay un manual, ¿no?, de destrucción de las democracias desde su interior. Venezuela es un ejemplo muy, muy extremo de eso y estamos ya en la fase terminal. Y eso también es muy importante y un mensaje que me gustaría lanzar desde aquí. Lo que busca la dictadura al forzar el exilio de Edmundo González, presidente electo, es que cunda la desesperanza entre los venezolanos. Que piensen, una vez más hemos fracasado, no vamos a poder salir jamás de aquí. Que el exilio sea masivo. Migrantes se llenen en Colombia todavía más. Otros cientos de miles y cientos de miles se vayan. Vaciar el país de cualquier disidencia, democracia, y instalar la oscuridad. Y yo quiero decirles que no. Que sí hay esperanza, que esto se va a ganar, que hay que luchar, que Edmundo González está aquí y que desde aquí vamos a dar esa batalla. Que vamos a ir el martes que viene, el Parlamento Europeo también le va a reconocer. Que los Estados Unidos también hay que movilizarles. Que las democracias américa latina también tienen que implicarse a fondo. Esto es una batalla, insisto, por la libertad y la democracia en todos los sitios que nos afectan. Pero, diputada, que hay que luchar, ¿cómo? Porque le puedo dar ejemplos de dictaduras en otros países de América Latina. No voy muy lejos. Nicaragua y Cuba. Allí, pues, se han enquistado unos regímenes autoritarios que, en el caso de Cuba, pues, imagínese, lleva 60 años y por más esfuerzos, por más bloqueos, por más no reconocimiento a los gobiernos, en fin, ahí sigue. ¿Luchar cómo? Para conseguir que caiga el régimen. Pero, para empezar, abandonar el lenguaje y la política del apasiguamiento y de la ambigüedad y de las mentiras y de la vacilación. Es decir, no decir, no reconocer que el señor Edmundo González, el día 28 de julio, ganó las elecciones, es parte de una estrategia del desistimiento y la claudicación. ¿Cómo se va a ganar si no se reconoce la verdad? Para empezar a hablar. La única manera de ganar es decir y empezar a llamar las cosas por su nombre. El otro día el ministro de Exteriores en España le preguntaba ¿Es Venezuela una dictadura? Hizo silencio. Bueno, yo es que no soy un politólogo, dijo. Pero, hombre de Dios, no hace falta ser un politólogo para decir que Venezuela es una dictadura, ¿no? Entonces, dirá, no, es que estratégicamente es más interesante, digamos, es más inteligente no decirlo. Hombre, no. No decirlo nos ha traído hasta aquí. 25 años lleva el chavismo destruyendo ese país y eso es porque no se ha hablado claro. Entonces, ahora es la hora de hablar claro y de corregir los errores de esa estrategia. El apaciguamiento no funciona y esa es la gran lección del siglo XX. Funciona a veces, y es verdad que todo esto es muy difícil, acabar con una dictadura de una forma pacífica es muy, muy difícil, porque ellos tienen las armas. No hay dos bandos enfrentados, no hay una guerra civil, lo que es una cúpula criminal armada contra un pueblo desarmado. Entonces, es muy difícil, pacíficamente y desarmadamente, ganarle una cúpula criminal armada. Pero la única manera de hacerlo es, digamos, luchando con la palabra, con la verdad, con la dignidad, con la decisión y con el coraje y con la valentía y el camino que ha emprendido María Corina Machado desde hace un tiempo. Una movilización masiva y transversal. Movilización dentro del país y movilización de los actores democráticos fuera. Sanciones, por ejemplo. Un mes antes de las elecciones en Europa se retiraron algunas sanciones, algunos de los jerarcas en una señal de buena voluntad. Que alguien me explique de qué sirvió esa decisión. ¿Sirvió para que el régimen se saliera de la trinchera? No, les envalentonó. Pues hay que volver a meter las sanciones a los jerarcas, apretarles todavía más las tuercas, no dejarles otra salida que el puente de plata de un exilio, los incentivos que se dice, o literalmente acabar en el banquillo del Tribunal Penal Internacional, que es otra de las opciones, que sería, digamos, la más justa. Pero incluso se les han ofrecido salidas con incentivos. Pues que vean que el coste de quedarse es mucho más elevado que el de marcharse. Señora diputada, ustedes ayer... Me tengo que ir, ¿eh? Que llevo ya un ratito y perdónenme. Última pregunta, por favor. Última pregunta. Última pregunta, solo quería... Sí, ustedes ayer lograron esa proposición gracias a dos partidos socios del gobierno. Eso señala también una debilidad del presidente Sánchez en el Congreso. Sin duda, sin duda alguna, y muy importante. De hecho, la debilidad ya se sabe, se conoce porque están perdiendo votaciones, decenas de votaciones desde el inicio de la legislatura. Es un gobierno que está atado con alfileres, ¿no? Con alambres. Es un Frankenstein, como lo llamamos, de muñones distintos, cosidos, mal cosidos, ¿no? Es un gobierno muy, muy inestable y muy frágil. Pero ayer le propinamos efectivamente una derrota muy importante porque en un asunto de una gran envergadura política y moral como es esta, ¿no? Y yo agradezco enormemente el apoyo de los partidos que pusieron la conciencia y el fondo y, en fin, lo más importante por delante de cualquier otra consideración. Sí. Señora Álvarez de Toledo, muchas gracias, diputada, por atendernos. Y no se le olvide volver a Colombia. Tengo intención de ir pronto, pero ya les avisaré cuando vaya. Tengo muchas ganas de ir. Es un país que admiro muchísimo y que espero que también, en fin, también recupere la senda de la fortaleza democrática que tanto nos ha admirado a todos durante muchos años. Es usted muy amable. Muchas gracias. Un abrazo muy fuerte a todos. Gracias.